Tengo un besito amor no vale nada Pa' que tengan en el bolsillo mucha plata Pa' hijo de puta Si mujer de la vida es pendejada Y por eso si gorda te va a pasar Como una mujercita que sea muy bien bellita Porque si es muy bonita te vuelve muy en casa ¡Tópela! ¡Gracias!